Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Fistradure.com, tu tienda de la salud. Hoy queremos presentaros el nuevo sillón Kinectis Plan, un sillón para que el podólogo pueda trabajar con las mejores prestaciones a un precio inigualable. El sillón dispone de tres motores, motores que se accionan por un mando de mano o un mando de pie. Uno de ellos hace elevar el sillón, el otro reclina el respaldo y el tercer motor reclina el asiento o el tren de la mano. El sillón dispone de dos pérdidas independientes que ajustan y se reclinan en altura mediante un pistón de gas, haciendo presión sobre ella o aliviándola. Además, también tiene una apertura en 90 grados que se acciona mediante esta palanca. Y podemos dejarla fija en 90 grados o completamente sincera. Al final, en ambas perneras hay una pieza extraíble y extensible que nos permite regular la longitud de la pernera en función de la altura del paciente y limpiarla de manera sencilla. Uno de los principales puntos fuertes de este sillón es que con el motor de altura completamente extendido y el motor de prende lengua o que reclina el asiento completamente extendido, la pernera cae a una altura de 128 centímetros, lo cual es muy cómodo cuando queremos trabajar en pie. El cabecero es también extensible y extraíble, lo cual nos permite poder regular para diferentes alturas en los pacientes. Uno de los puntos fuertes de este sillón es que la altura mínima es de 54 centímetros, lo cual es muy práctico para pacientes con reducida movilidad y eficazes. Y hasta aquí el vídeo del nuevo sillón Kinefish Plan. Podéis encontrar más información llamando al número de teléfono que aparece en pantalla, inscribiros en nuestro email o entrando en nuestra página web www.pisaode.com. ¡Os esperamos!